¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve, arquitecto. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación que, bueno, se denomina Ciudades inteligentes, dilemas, retos y propuestas, ¿no? En cuanto a este aspecto. Bien, para empezar, en el punto uno, vamos a definir o revisar algunos conceptos que están relacionados justamente a este paradigma de lo que es la ciudad inteligente. Vamos a empezar justamente con esta palabra, que es paradigma, que es un ejemplo o modelo de algo, que es una teoría o conjunto de teorías que no se puede cuestionar porque es un núcleo central. Y este último, de Thomas Samuel Kahn, que determina un conjunto de prácticas y saberes que definen una disciplina científica durante un periodo específico, ¿no? Eso quiere decir que un paradigma o un modelo puede cambiar dependiendo de las circunstancias que se van a relacionar con el fenómeno, ¿no? Por otro lado está el concepto de ciudad, que es, pues, una población donde habita un conjunto de personas que se desarrollan actividades comerciales, industriales, etcétera. También establecen que hay actividades no agrícolas y también se determina como lo urbano en oposición a lo rural. Y... ...parte delimitada de la ciudad, ¿no? Este, justamente, este punto que lo vamos a ver más adelante, que es una parte delimitada de la ciudad, o sea, un espacio delimitado dentro de lo que es lo urbano o la ciudad misma. Otro concepto lo determina como las ciudades que constituyen nodos de desarrollo económico y social que, junto a sus interacciones, determinan el ritmo e intensidad de la ocupación del territorio, ¿no? Este último, que está sacado de... del sistema de ciudades de Bolivia desarrollado por ONU Habitat. Por otro lado está la inteligencia, que es la capacidad de entender o comprender, de resolver problemas, que es el conocimiento, comprensión, el sentido que puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, habilidad, destreza y experiencia, conjunto de ideas, valores de una comunidad, de un país, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver cómo Steve Jobs y Steve Wozniak en su momento han determinado, de manera inteligente, cómo podría ser la nueva forma de desarrollar la información, o cómo podríamos contener la información o expresar la información a partir del ordenador personal, ¿no? Por otro lado está la inteligencia artificial, ¿no? Que es una disciplina científica, que realiza operaciones comparables a las que realiza la mente humana, es una habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los humanos, razona, puede aprender, puede ser creativo y, bueno, puede tener la capacidad incluso de planear. Por otro lado, es un conjunto de sistemas, cuyo propósito es crear máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar conforme la información que recopilan, ¿no? Esto es, esto también es importante. Justamente aquí vemos la imagen de Arthur Lee Samuel, que en la década de los 90, él era un técnico de IBM y, bueno, desarrollaron esta computadora, ¿no? Que eran en esos tiempos muy grandes, ocupaban espacios muy amplios. Entonces, él pidió permiso para enseñarle a la máquina o a la computadora a jugar damas. Obviamente, las primeras programaciones que él realizó en esta máquina o en esta computadora eran muy simples, ¿no? Era muy fácil de ganarle a la computadora, pero nuevamente pidió permiso para poder enseñarle a la computadora toda la noche, ¿no? Para que juegue la computadora consigo misma toda la noche y así esos patrones se iban copiando, recopilando dentro de la máquina y obviamente esta máquina estaba empezando ya a determinar su aprendizaje en el juego de damas. Y posteriormente ya el juego ya no era tan fácil con la máquina, ya era un poco más difícil, ¿no? Entonces, justamente se relaciona con este último concepto de John McCarthy que dice que puede mejorar conforme la información que van recopilando. Bien, aquí vamos con el término de ciudad inteligente, que es, bueno, una tecnología avanzada, o sea que mediante una tecnología avanzada y una gestión eficiente de los recursos, se puede optimizar los servicios y promover el desarrollo sostenible. Es lo que nos dice el diccionario. Por otro lado, Tales, que es una empresa multinacional que tiene más de 77 mil trabajadores en todo el mundo, que se dedica más que todo a hacer tecnologías de información y comunicación, ha generado un concepto en el cual determina que es un marco predominantemente compuesto por tecnologías de la información y comunicación, que son las famosas TICs, para desarrollar, implementar y promover prácticas de desarrollo sostenible, ¿no? Y abordar los crecientes desafíos de la urbanización. En la ciudad inteligente, vamos a ver cómo nace y cómo va desarrollándose a través de la historia. Básicamente tiene sinónimos en cuanto a sus términos, ¿no? Pueden ser espacio inteligente, ciudad eficiente, ciudad súper eficiente, territorio inteligente, smart city, barrio inteligente, incluso edificio inteligente. Más conceptos interesantes, en los cuales también se determinan como una noción de una ciudad digital, depende intrínsecamente de la adopción de la tecnología y la informática y el uso estratégico de internet. Esto es de un artículo del autor Benítez Gabriel, que más adelante también establece ciertos lineamientos, ¿no? Vamos a ver. Por otro lado, Autelsi, que es una organización española, también ha determinado, ¿no? Su propio concepto de ciudad inteligente, el cual determina con un espacio virtual de interacción entre todos los actores, ¿no? Que utiliza las tecnologías de información y comunicación en cualquier momento y lugar. Entonces, hay una serie de conceptos relacionados a lo que es la ciudad inteligente o smart cities, pero hay que hacer notar que esto todavía está en proceso, ¿no? Es un paradigma que está en proceso, no está todavía consolidado. Puesto que muchos de los países no tienen las mismas condiciones sociales, económicas, para poder establecer un solo paradigma específico, ¿no? Entonces, puede variar el concepto dependiendo de la ciudad donde se pueda implementar o donde se quiera implementar. Entonces, esto está todavía en proceso, no es un modelo ya definitivo, como por ejemplo el urbanismo, que en cualquier lugar tiene la misma adección, pero la ciudad inteligente todavía está en proceso. Bien, en cuanto a los antecedentes, una ciudad tiene ciertas características, ¿no? Tiene identidades locales y globales, como lo define Jordi Borja. También se establece que a partir de los flujos materiales y de la información digital que puede suceder en la ciudad, pues puede relacionarse la sociedad, ¿no? Puede generar relaciones sociales. Y puede también generarse el uso de tecnologías, de la información, como un actor clave. Entonces, la ciudad empieza a generar sus identidades locales, frente a las globales, a partir de flujos de relaciones, pero utilizando estas tecnologías como una herramienta o un actor clave para poder empezar a determinar una ciudad inteligente. Básicamente va a generar tres aspectos, ¿no? Va a generar un tipo de ciudad a partir de su complejidad. Ustedes saben que las ciudades tienen muchos aspectos, muchos factores que lo hacen complejo, ¿no? La misma ciudad de La Paz, donde, bueno, yo estoy, es muy compleja a partir de sus relaciones sociales, a partir de sus conflictos, a partir del transporte, etcétera. Tiene muchas complejidades que, bueno, a la par el Estado trata de resolverlas. Pero también hay una especie de globalización económica y política. Esto va a hacer que la ciudad misma quiera ser partícipe de la cultura del mundo, a partir de ciertos aspectos económicos y con ciertas acciones políticas. Entonces, también se va a generar un auge de las tecnologías de la información, justamente por estos aspectos globalizantes, ¿no? Entonces, aquí es donde va a suceder que esta sociedad que habita esta ciudad va a empezar a determinarse como una sociedad de la información y del conocimiento, como lo denomina Manuel Castells. Va a generar un espectro de globalidad económica, política y cultural inmersa y contingente con el avance de las TICs. Entonces, esto puede ser muy contingente, dependiendo de qué tipo de TICs usamos, qué tipo de TICs o qué capacidad tienen las TICs en nuestro medio para poder determinar la inteligencia de una ciudad. Y también nos va a llevar a una bifurcación para entender la polis misma, ¿no? La ciudad digital como tal se va a consolidar. Hay ciertos hitos de cómo se ha ido formando este paradigma. En 1993, Blacksburg Electronic Village, bueno, la ciudad de Blacksburg, al oeste de Virginia, que lo han denominado BEB, por Blacksburg Electronic Village, ha generado un primer modelo piloto, ¿no? A partir de estudiantes de la universidad local, en donde han determinado una especie de red de conexión a partir de internet. Esta podría ser la primera red social que han determinado estos estudiantes con apoyo también del ayuntamiento, en este caso la alcaldía. Y bueno, han conformado una infraestructura de red y había mucha comunicación, mucha participación, muchas decisiones comunitarias que podían llevar al bienestar de esta ciudad, ¿no? Esto ha sido como una especie de piloto para que otras ciudades también empiecen a generar su propia red. Así tanto el éxito que ha formado su propia página web, donde ya empezaban a determinar ciertos aspectos específicos como la base de datos en cartográfica, en cartográfica, en cartográfica, un tipo de sistemas de chat, para utilizaciones y colectivos, también ha generado su base de datos tridimensional, etcétera, ¿no? Esto ahora parece muy simple, pero en 1993 esto era algo muy avanzado, ¿no? Pero en 2015 esto ha ido cerrándose porque básicamente las empresas privadas han empezado a ocupar o a cubrir con sus redes más sofisticadas y a tener más capacidad, la gama más alta, entonces básicamente el sistema de BEB ha ido colapsando y bueno, se cerró, pero su página aún perdura, ¿no? Aún sirve porque se ha ido recolectando información desde esta época y bueno, eso se va utilizando para que los habitantes puedan usarlo, ¿no? Tanto para estudios, para investigaciones, etcétera. Por otro lado, también el Instituto Catalán de Tecnología ha ido generando en 1999 ciertos elementos clave, ¿no? Como directrices para poder ya enfocarse a lo que van a ser las ciudades inteligentes. Pero más que todo en España, como pionera de las ciudades digitales, han empezado con muchos aspectos, pero estos elementos clave del Instituto han sido una base para que ellos puedan desarrollar sus lineamientos. Aquí estaba básicamente la democratización de la información, obviamente las tecnologías limpias y la innovación tecnológica, ¿no? Y esto estaba ligado, estos tres aspectos, a lo que son aspectos cotidianos de la vida urbana, como ser el urbanismo, la sociedad, el medio ambiente, etcétera. En 2004, se podría decir que este es un icono alto, o un pico alto, la empresa de este señor, Enrique Ruz Ventue, que es Acceda, genera una comunidad digital en España, donde desarrolla una comunidad digital efímera y virtual con 5.000 metros cuadrados y establece la reunión de varias empresas estratégicas del Estado, ¿no? Como ser empresas que están dedicadas al agua, a la electricidad, al transporte, etcétera. Y hace una especie de piloto donde tiene muy buen resultado y hace como un escenario futuro para lo que podrían ser ya las nuevas ciudades digitales en España. Esta metodología que ha determinado este señor, a partir de su empresa, años más tarde, la IBM lo definiría como ya Smart City, ¿no? Con ese acrónimo o con esas palabras en inglés. Y después, desde aquí ya se empieza a hablar de Smart City en todo el mundo. En 2006, Autelsi, que es una institución, una asociación española de usuarios de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, genera un manual de ciudades digitales. Entonces, este manual ya se convierte como una base para que las ciudades empiecen a formar sus innovaciones, ¿no? En 2012, otra empresa, Marques Internacional, hace una caracterización de 130 colectividades locales que de alguna manera tenían ya ciertas tendencias a lo que es la digitalización o la inteligencia, ¿no? O el uso de las tecnologías. Llega a determinar estos tres aspectos que son la relación interactiva y móvil entre usuarios, o sea, una conectividad. Después está la supervisión optimizada del espacio y el desarrollo y promoción de nuevas formas de cooperación. Entonces, esto es como más o menos la base histórica de cómo se ha ido conformando el concepto, las bases, los manuales, etcétera. Pero, ¿qué características tiene una ciudad digital o una ciudad inteligente o una smart city? Básicamente, como habíamos dicho, el concepto todavía es difuso, ¿no? Va a depender mucho de la ciudad o el tipo de ciudad. Va a tener una infraestructura de las TICs como principal modelo de desarrollo, industrias creativas y de alta tecnología, aplicadas al crecimiento urbano a largo plazo, desarrollo urbano integrado con multiactores, multisectores, que van a favorecer más que todos los negocios, ¿no? Como el caso de Dubai, por ejemplo. Economías basadas en el conocimiento, la innovación y la tecnología, y esto se va a lograr solamente con planificación. Planificación territorial, planificación institucional, etcétera. El desarrollo de las estrategias conjuntas, la accesibilidad y la información, la facilidad de innovación de carácter mundial. O sea, las estrategias van a estar apuntando a la globalización. Y este último, que es bien importante, una mejora continua de sus sistemas de información interna. Entonces, acá, la ciudad inteligente va a tener un carácter holístico integral, pero también hay una cierta desviación o bifurcación a un carácter de marketing o de mercadotecnia. Muchas empresas privadas que ofrecen servicios y productos agarran este aspecto para colarse, digamos, al concepto de ciudad inteligente, lo cual, bueno, no se puede desestimar, ¿no? Bien, vamos al punto dos, que son los dilemas. Si bien las ciudades inteligentes tienen ese lado positivo que va a generar muchos aspectos en relación a la conectividad, al uso de las tecnologías limpias, en relación al medio ambiente y el desarrollo sostenible, pues también tiene ciertos aspectos negativos, ¿no? Para eso tenemos que comprender también otra vez ciertos conceptos y de ahí vamos a llegar a ver dos conclusiones específicas. Bueno, lo público, que son nuestras acciones públicas, las que nos pertenecen y pertenecen a los demás, se desarrollan en el espacio público, ¿no? Son audibles y o visibles, incluso tangibles, ¿no? Aquí podemos ver una cotidianidad que se da en la ciudad de La Paz, que es obviamente el conflicto social, ¿no? Que es una acción pública, aunque es un conflicto, pero, bueno, se siente, se ve, ¿no? Se escucha. Pero también hay otro concepto privado, ¿no? Que son nuestras acciones privadas que nos pertenecen a nosotros, a cada persona, ¿no? Y se desarrollan en espacios privados. Son audibles y o visibles. Pero esto también puede estar un poco, o podría llegar a ser audibles y visibles por terceros, ¿no? Y esto puede llegar a ser también un delito, ¿no? De acuerdo a la legislación de cada estado. Entonces, lo privado puede escapar por un tercero, ¿no? Y obviamente ahora, con lo que son las tecnologías, especialmente celular, las grabaciones, tanto de video como de audios, puede que lo privado ya se vuelva público. Pero también lo privado puede ser público dependiendo de la persona, ¿no? Una misma acción al ser audible y visible por decisión del autor que determina esas acciones podía pasar a ser pública, ¿no? Como en este caso, vemos una pareja que, sin temor a su privacidad, exponen sus sentimientos en un espacio público, ¿no? Están realizando la acción en este espacio público. Pasamos a otro concepto que es el concepto de íntimo. Nuestras actuaciones íntimas, de pensamiento, etc., nos pertenecen individualmente. No se pueden ver ni oír, no tienen proyección externa, porque están dentro de nuestra mente, ¿no? Dentro de nuestro ser o dentro de nuestra alma, podríamos decir, ¿no? Se puede imaginar, se puede proyectar y se puede fantasear. Se puede odiar, se puede amar, se puede envidiar o se puede desear. Pero eso lo sabemos solo nosotros, ¿no? Por eso se determina como íntimo. Pero lo íntimo también puede escaparse. Aquí justamente las tecnologías actuales ya pueden penetrar a lo que es lo íntimo. Si vemos acá con las tecnologías actuales, podríamos ver cómo con escáneres se puede determinar el funcionamiento del cerebro, dependiendo del pensamiento que se esté desarrollando, ¿no? De las actividades cerebrales que esté desarrollando la persona, ¿no? Aquí podemos ver a la... A ver, déjenme... Acá podemos ver la película de Harry Potter, por ejemplo. Y se está escaneando en tiempo real qué zonas se están activando del cerebro, ¿no? Solo por ver este tipo de película. O podría ser otro tipo de película de terror, de drama, qué sé yo. Lo mismo aquí, otras tecnologías pueden determinar qué siente la persona o qué zonas del cerebro se está activando en el momento de buscar cierto tipo de información en el navegador. Otro tipo de tecnologías es que también se puede ver a partir de sensores, a partir de la pantalla misma de la computadora, donde está prestando más atención la vista humana. Esta es la pantalla y obviamente aquí se está escaneando que la persona que está mirando esta imagen o este video está prestando atención en la cara de este individuo, ¿no? Entonces, aquí se están haciendo todos los análisis, etcétera. Entonces, eso quiere decir que ya se puede penetrar a lo íntimo. Con la tecnología adecuada, uno puede saber qué está pensando, si está mintiendo o no, si está diciendo la verdad, si está triste, etcétera, ¿no? Se puede conocer las emociones. Y obviamente la privacidad ha pasado a ser un derecho a ser un servicio, porque toda esta información se puede llegar a almacenar, ¿no? Entonces, toda esta información se puede vender, se puede comprar, se puede pagar, y bueno, tú puedes generar perfiles para establecer cierto tipo de objetivos. Entonces, el arquitecto doctor Ángel Rico Panceiras establece que, bien, si existe una esfera pública donde todo pertenece a lo público, se puede ver, se puede oír, etcétera, también está lo privado, pero lo privado también puede ser un poco público, ¿no? Dependiendo del usuario, ¿no? Del que está realizando la acción, como lo hemos visto en el beso de la pareja, en un espacio público. Este espacio privado tiene también ciertas connotaciones íntimas, ¿no? Que pueden ser muy mínimas. Pero también está otro espacio íntimo donde no se puede relacionar ni con lo público ni con lo privado, porque obviamente no se puede ver, salvo tecnologías específicas. Vamos a otro concepto de ciudadano, que es bueno, natural, o vecino de una ciudad, perteneciente a relativo a una ciudad, persona considerada como miembro activo, hombre bueno, hombre que pertenecía al Estado, habitante libre de las ciudades antiguas, etcétera. También está el concepto de esclavo, de hecho, de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra, ¿no? sometido, sometido de su libertad, incluso de su palabra, rendido, obediente, o enamorado, ¿no? Pueden ser esclavos de sus sentimientos. Dicho de una actividad que exige mucho trabajo, atención y cuidado. Persona aislada, perdón, alistada en alguna cofradía de esclavitud. Bueno, en sus medidas cuentas, es el sometimiento de la libertad. Pero también hay otro concepto de servil, que es perteneciente o relativo a los siervos y criados, que de modo rastrero, se somete totalmente a la autoridad de alguien. Entonces, aquí podemos ver esta imagen que ha sido muy difundida, donde una persona, bueno, amarrada a los guatos, ¿no? Al expresidente Evo Morales. También hay otro concepto que es el siervo, que es el esclavo de un señor. En el feudalismo, persona sometida a un señor feudal y obligada a trabajar para él, pero que conservaba ciertas libertades, ¿no? Aquí podemos ver en imagen de la historia de Bolivia, un pongo que, que, bueno, le está trasladando cargado a su amo, en un aparente río con lodo, ¿no? Entonces, a ese nivel llegaba, llegaba el este, ¿no? El ponguaje en Bolivia, ¿no? Entonces, esto puede ser siervo. Entonces, aquí viene el concepto de servil digital, donde en la aldea global, la persona inmersa en el espacio cibernético corporativo, se va a entregar al servicio, pero que conserva ciertas libertades, dependiendo de su exposición y uso de dicho espacio. Es decir, que nosotros, de manera servil, vamos a entrar o penetrar al espacio cibernético, ¿no? O al espacio digital. A través de las aplicaciones, a través de la red, a través de las cuentas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría que plantea el arquitecto Ángel Rico Panceiras? es que todo lo que es público, todo lo que es privado y lo íntimo, va a empezar a ser dominado por la red, o por los aspectos digitales de lo que es la información, ¿no? Entonces, ya nada va a escapar, todo va a ser expuesto, incluso el aspecto íntimo. El mismo arquitecto también plantea este concepto, no sé cómo lo ha determinado este rango, que lo denomina como el nivel de conciencia digital. Es decir, que una persona, que en este caso vemos aquí un aborigen de Brasil, que no tiene ninguna tecnología, ¿no? Por tanto, tiene muy baja exposición a las tecnologías, ¿no? O a las redes, por decir, por tanto, tiene una conciencia digital. No, él no se, no se adscribe, digamos, al sometimiento de lo que van a ser las empresas que fabrican las, o que desarrollan las aplicaciones que generan los perfiles, ¿no? En cambio, aquí vemos un hombre moderno que tiene un alto nivel de, de exposición, o, digital, que en este caso ya tendría un bajo nivel de conciencia digital, porque no le interesa leer las condiciones que establecen las empresas en el momento de registro, no le interesa si su información está pública, no le interesa publicar cualquier cosa de su vida cotidiana, etcétera, ¿no? porque, bueno, está entrando a este campo del servil digital. Bien, aquí hay una película, Anon, que, bueno, no es muy conocida, pero, sí, maneja estos aspectos, es una metáfora, perdón, una hipótesis de qué pasaría en el futuro, cuando todo ya esté totalmente digitalizado, y hay una frase que manejan en esta película, que es muy interesante, no es que tenga algo que esconder, sino que, es que no tengo nada que quieras que veas, es decir, que en esta película, cada persona ya tiene un perfil visto, ¿no? Te pones unos lentes y ya puedes ver, qué características tiene esa persona, ahí mismo, ¿no? En el espacio físico. Entonces, básicamente, la hipótesis de esta película es que en el futuro todo va a ser visible. Pero, también hay ciertas variables íntimas, ¿no? Desde el punto de vista del concepto íntimo que habíamos revisado. Por ejemplo, la filiación política real, se puede saber, ¿no? Yo puedo revisar el Facebook de una persona y puedo saber qué filiación política tiene de manera real, porque se ha expuesto seguramente con fotos, con publicaciones, con likes, etcétera, ¿no? Y lo mismo, puedo determinar la sexualidad, ¿no? O se puede determinar la sexualidad, las creencias, los prejuicios, los pensamientos impulsivos, el nivel de amistad que tiene, el estado de ánimo, y la corona de confianza, ¿no? Y esto último se maneja bastante por los expertos, en estadísticas, justamente en épocas de elecciones. También hay variables privadas, donde obviamente esto ya se sabe, ¿no? A menos que tú lo configures y lo restringas, pero bueno, están ahí la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el nivel económico, filiación política, nacionalidad, el sexo, el estado civil, domicilio, número de identificación personal, en sus diferentes formas, número de teléfonos, el IP del computador, el carnet de identidad, carnet de conducir, tajetes de crédito, cuentos bancarios, matrícula de vehículos RAS, a nivel económico, etcétera. También existen variables públicas, el nombre, el apodo, los avatares, el círculo de amistades, suscripción a redes sociales, actividades de redes sociales, etcétera. Y también se pueden establecer ciertas variables biométricas, ¿no? De salud, por ejemplo, ¿no? El historial de salud, la evolución del peso, datos de cardio, actitud, psicología, estado de ánimo, actividad sexual, etia física, biorritmos, datos de sueño, etcétera. Y esto ya incluso vienen incorporados en ciertos relojes y en ciertos celulares. Bien, entonces aquí viene la primera conclusión en cuanto a lo que son los dilemas, ¿no? Uno que, si vamos a entrar a la ciudad inteligente o ciudad digital, pues vamos a tener un control amplio de todo lo que es la información y en especial los usuarios, ¿no? La ciudad digital va a implicar la vigilancia de la urbe y por extensión de los mismos ciudadanos. Se va a reducir la privacidad de los ciudadanos y se condiciona la moral del ser. ¿No? Se regula el tráfico urbano, por tanto se controla el desplazamiento. En síntesis, va a existir una disolución de la privacidad y la supuesta generación del orden común. Esto básicamente en China, en muchas ciudades de China, esto ya es normal. O sea, incluso, aquí vemos que ni siquiera se ha podido implementar la fotomulta, que son los semáforos, pero en China ya existen fotomultas para peatones. Entonces, esto está muy controlado y, bueno, han entrado a este paradigma y, bueno, ahí pueden ver los resultados, ¿no? Hay ciudades de China que están muy desarrollados. Otra conclusión sería que, bueno, tal vez en un sentido positivo, que puede mejorar, ¿no? Las TICs representarían un instrumento central para entender, procesar, interpretar y pretender sobre los problemas urbanos actuales. La ciudad es un objeto de estudio que puede perfeccionarse con el apoyo de la inteligencia artificial y la participación de la sociedad civil. Esto último es importante, ¿no? La participación de la sociedad civil va a ser un aspecto fundamental, especialmente en un medio como Latinoamérica, y peor en nuestro medio, ¿no? Entonces, el paradigma de la ciudad digital es en sí, en sí mismo, una idea. Bien, vamos al tercer punto, que son los retos. El primer reto que se identifica es el equilibrio, ¿ya? El equilibrio entre lo local y lo global, porque aquí va a entrar mucho lo que es la identidad. Se va a depender de la inteligencia con que se adopten las TICs, o sea, con las políticas que nosotros vamos a determinar cómo vamos a utilizar las tecnologías de información y comunicación en nuestra sociedad, y especialmente en la administración urbana. Va a haber un uso estratégico y orientado ante la paradoja de la identidad local frente a empresas, medios de comunicación y política global que ejerce poder a través del Internet. Entonces, nosotros vamos a determinar si vamos a someternos en qué medida, cómo, etcétera. Llegar, o no decir llegar como ciudad de China, o vamos a seguir como estamos, ¿no? O sea, vamos a tener que buscar un equilibrio para poder desarrollar la ciudad inteligente. El otro reto sería eliminar las brechas, ¿no? Si bien ahora tenemos una infraestructura de conexión a partir de empresas privadas, que establecen fibra óptica, redes, etcétera, pues no llega a todo el mundo, ¿no? O sea, no llega a todos. El modelo de ciudad digital permite al ciudadano ser funcional a distancia, sin embargo, la movilidad en el sentido real y no metafórico del ser depende intrínsecamente de la condición socioeconómica. O sea, el que puede pagar va a poder tener esta conexión, va a poder tener acceso a la información, etcétera. Entonces, va a depender mucho de la accesibilidad virtual, ya que las distancias físicas van a seguir existiendo, ¿no? Van a ser, siguen inalcanzables en la realidad no virtual. Es decir, que si nosotros ya entramos a la virtualidad, muchos no van a poder ni siquiera entrar a lo que es el mundo virtual. Otro reto sería el capital humano, ¿no? Bueno, una ciudad podrá ser calificada como inteligente por la inversión en qué? En capital humano, en aspectos sociales e infraestructura de TICS, infraestructura de transporte, desarrollo económico, ambiental, durado y sostenible, gobernanza participativa, que es la participación social, buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos, ¿no? Esto quiere decir que no hay que perder tiempo con trámites, con desplazamientos, etcétera, ¿no? Entonces, hay que generar un capital humano, porque el capital humano va a ser el que va a manejar estas tecnologías y el que va a administrar y gestionar la ciudad inteligente. Si no tenemos un capital humano bien preparado, bien cualificado, no vamos a poder generar una ciudad inteligente. Para esto, la educación permanente, desde la enseñanza inicial, enseñanza media y superior, incluso la educación de adultos, va a ser un aspecto fundamental para poder enfocarnos en lo que es la ciudad inteligente. Obviamente, tenemos aquí, como en la foto, hay muchos bolivianos que son autodidactas, que van generando proyectos de robótica y van ganando premios, ¿no? Pero el Estado no los apoya. Entonces, estas personas puede que lleguen a generar una visión tecnológica y se dediquen a ser ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, qué sé yo, pero si el Estado o el medio social no les apoya, pues, bueno, pueden dejar. Entonces, hay que invertir en capital humano. Bueno, aquí un desajuste. El cuarto aspecto como reto serían políticas. Una ciudad inteligente, si bien Benítez lo determina como una herramienta para poner valor a las tecnologías, especialmente las TICs, va a generar un capital social, ¿no? Entonces, la ciudad inteligente va a tener que lidiar con el desarrollo de las TICs y la conectividad cada vez con perfeccionamiento. Si no hay este perfeccionamiento, va a quedar obsoleto, ¿no? Como el caso de BPEB, ¿no? De Estados Unidos. Por otro lado, en relación a este desarrollo constante, nos surgen estas cuestiones. ¿Qué hacemos con la información? ¿Quiénes van a ser responsables de su procesamiento? ¿Y con qué fines? Por otro lado, la ciudad inteligente también va a tener que lidiar con que los habitantes son cada vez más dependientes de la conexión a internet para operar socialmente, ¿no? O sea, ni siquiera ya salimos de manera física a relacionarnos a la plaza. Ya estamos en grupos, en comunidades, en colectivos virtuales. Entonces, aquí nos surge la pregunta, ¿no? ¿Cuánto dependeremos de estas tecnologías en el futuro para asimilar nuestras condiciones de ciudadanos? Y especialmente para entender la ciudad y, peor aún, la ciudad inteligente. Entonces, son políticas que tenemos que trazarnos como Estado o como ciudad para poder determinar cómo vamos a afrontar esta nueva tecnología porque ya se está dando, ¿no? De manera inconsciente, muchos usuarios ya tienen acceso a la red, pero no estamos desarrollando políticas. Aquí hay unos casos, ¿no? Este es el AMB, que es del área metropolitana de Barcelona, que es muy avanzado, obviamente los pioneros en ciudades inteligentes o ciudad digital y, posteriormente, ciudades inteligentes, que tienen una información muy rica y muy detallada de todo y esto está accesible, ¿no? Para cualquier persona. Aquí, por ejemplo, tienen un geoportal cartográfico, un mapa topográfico metropolitano, archivo cartográfico, o sea, de imágenes satelitales, redes geodésicas, el callejero, ¿no? Que también nosotros habíamos sacado en la ciudad de La Paz y el visor de equipamientos y hay más todavía, ¿no? Es una parte nada más. Ahí tienen territorio, vivienda, ecología, movilidad, etc. Tienen proyectos, etc. Se pueden bajar los planos, los modelos, etc. Y estos tienen formatos DWG, formatos shape, en formatos CAD, formatos BIM también, etc. Entonces, ya son muy avanzados en cuanto a lo que es información y gobierno abierto. Aquí podemos ver incluso modelos tridimensionales que se pueden bajar por sectores para poder hacer análisis, estudios e investigaciones. Incluso, es tanto su desarrollo que el famoso Google Earth o el Google Earth Street ya tiene una especie de ciudad virtual, ¿no? Aquí vemos que son modelos 3D que ni siquiera lo han diseñado los arquitectos. O sea, no lo han modelado los arquitectos y lo han subido a Google Earth, como hacemos en nuestro medio. Aquí, un escáner especial, ya lo ha escaneado y ya están incluso los árboles, los autos, etc. No tienen un detalle tan específico, pero bueno, fíjense esta calidad. Y hacer análisis urbano es muy bueno con esta información. Pero nuestra realidad es muy diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los juzgados donde tú tienes que ir a buscarte los expedientes, tienes que buscar el código para que el abogado te lo haga, el memorial con ese código y con ese código puedas solicitar dónde está tu expediente o puedes solicitar un desarchivo, una copia legalizada, qué sé yo, ¿no? Y esto, pues, hace que pierdas tiempo de tu vida. Básicamente, te puedes perder toda una mañana buscando un código que ni siquiera puede estar en este libro o en esta oficina. Entonces, estamos muy retrasados, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado, este es una... unos requisitos para trámites de fusión de lotes, por ejemplo, en el municipio del Alto y nos siguen pidiendo muchos requisitos físicos, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, estemos yendo muy lento en la administración pública. También, otra realidad en la infraestructura es que no tenemos una buena infraestructura de redes. Peor infraestructura, ¿no? O sea, el acantarillado, etcétera. En otros países, esto ya es por debajo de la tierra. Entonces, no tenemos infraestructura para poder hacer este tenido. Aunque el gobierno municipal de La Paz ya había trabajado una norma, incluso una calle piloto, creo que ya estaban desarrollando, pero obviamente el cambio de gestión, que la nueva política, etcétera, hace que se frenen, ¿no? Pero, en fin, seguimos con esta realidad y esto saliendo pueden ver en sus casas mismo, ¿no? Pero también hay avances, ¿no? No todo es negativo. El QR implementado ya desde hace mucho tiempo, quick ready, ya se ha implementado en los gobiernos municipales, especialmente en La Paz, ya se puede hacer seguimientos de trámites, se puede incluso ya subir trámites virtuales, etcétera. No funciona del todo, pero sí en algunos casos y eso ayuda bastante. Lo mismo en impuestos, ya se puede hacer ya el trámite por la por lo por lo virtual, ¿no? y esto que estaba en proyecto unir las tarjetas de pago para hacer más rápido el ingreso y salida de los peatones y pasajeros, pero se ha quedado ahí, pero me imagino que en un momento van a llegar a unirse, tienen que llegar a unirse, ¿no? Y esto lo último que es los carnetes digitales de licencia de conducir, que ya es un avance bastante, ¿no? Entonces, estos avances o estas intenciones deben cuadrivar a la gestión urbana con respecto a la movilidad, el uso de energía sostenible, los sistemas de salud, educación, etcétera, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí una contradicción, por ejemplo, aquí hay un Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, el COPLUTIC que había sido, ha generado el plan de implementación de software libre y estándares abiertos. Obviamente, en nuestro medio todo es algo pirata, ¿no? Todos usamos software pirata, manejamos incluso los mismos funcionarios públicos. Pero este, este plan establecía que en el 2015, perdón, en el 2017, todos los funcionarios deberían de usar software libre. Y, bueno, ¿qué hacemos con el sistema operativo? Windows, por ejemplo, no es libre, ¿no? Ahí te compras el laptop y obviamente sí es libre, pero si te dan un PC de escritorio, cualquier entidad pública, un abogado, qué sé yo, vas a instalar un software pirata. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con el sistema operativo? ¿Vamos a tener que utilizar Linux? La pregunta. ¿O qué vamos a hacer? Ni el propio Estado, y estoy seguro que ni el propio COPLUTIC ha podido cambiar sus sistemas operativos libres. Entonces, no es real, las políticas no están yendo bien, ¿no? Tenemos que ser más reales. A nivel Latinoamérica somos consumidores de piratería, pero tiene que haber políticas para que empecemos a cambiar ese uso, pero de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, hay que mejorar los avances. El municipio de La Paz también tiene una serie de información que es muy buena. Esto, por ejemplo, son mapas cartográficos con bastante información detallada del PTDI. Entonces, creo que el segundo PTDI está por aprobarse, no estoy seguro, tal vez ya salió, pero este es el primer PTDI que tiene muy buena información, se puede hacer muchos análisis con esta información, pero lo malo es que no está disponible para cualquiera, no está como en el portal de Barcelona, ¿no? Esto solamente es de uso específico de los funcionarios. Entonces, esto no nos ayuda, a generar políticas, a generar proyectos, o a generar objetivos específicos para el desarrollo. Lo mismo acá, si bien este, este es el plano de uso de suelos, donde están las normativas, si bien se ha democratizado esto, puedes hacerle un clic al manzano y te sale la normativa con la cual tú puedes diseñar y construir, etcétera, esta información cartográfica no la tenemos. No sabemos si se está actualizando en tiempo real o no, entonces, no podemos acceder a esto, ¿no? Entonces, hay que mejorar estos avances. Si bien es el municipio que tiene un portal democrático, está bien, es el único, me parece, en Bolivia, pero hay que ser más democrático, tiene que ser de acceso libre, ¿no? en datos crudos. También hay otros aspectos como sistema de catastral, mapa de zanjas, etcétera, que nos ayuda a ver y a ver cómo está el estado de la ciudad. Y, bueno, el mundo virtual que está de a poco, pero hay que ir avanzando, ¿no? Esto está modelado por arquitectos que lo han subido y, bueno, está muy plano y, bueno, de a poco seguramente avanzará. Entonces, vamos con las propuestas. Para las propuestas, o sea, si un estado, una organización, un barrio, una zona delimitada, un condominio quiere volverse inteligente, va a tener que lidiar con ciertos aspectos y uno van a ser los económicos, ¿no? Este mapa, por ejemplo, todo distorsionado, nos muestra dónde hay mayor cantidad de consumo de energía eléctrica, ¿no? Si ven, Latinoamérica está muy estrecha porque no utilizamos mucha energía, ¿no? Peor, África. Pero sí, Europa, Asia y Estados Unidos están muy inflados porque hay mucho consumo de energía eléctrica. Aquí podemos en el ranking, por ejemplo, Afganistán, que tiene un valor muy bajo, ahí no vamos a poder emprender un modelo de ciudad inteligente porque no hay recursos. Entonces, eso hay que verlo, ¿no? Entonces, los aspectos económicos van a ser unos vectores que nos van a impedir de generar políticas o proyectos de ciudades inteligentes. En Latinoamérica también existen estos aspectos, ¿no? Estas segregaciones urbanas donde, pues, no se va a poder porque hay una segregación, hay exclusiones en donde no vamos a poder establecer de manera adecuada modelos de ciudades inteligentes. Entonces, la economía es un factor importante, ¿no? en nuestro medio también. En este sector de los mineros no vamos a poder establecer, ¿no? Hay que ser realistas. Esto está recién en proceso, tal vez ni siquiera son viviendas legales, etcétera. Entonces, hay que ver cómo afrontar económicamente y dónde es factible hacer proyectos de ciudad inteligente. Un otro aspecto sería el espacial. Si bien el espacio euclidiano nos dice el ancho, el largo y el profundo en un espacio físico tangible, abstracto, matemático, donde yo, en este ambiente donde me encuentro exponiendo, yo puedo tocar, sentir, ver el espacio y ver los límites y percibir los límites, van a determinar un vector para poder establecer lo digital o la inteligencia. Por ejemplo, si vemos a la derecha hay un planito de una vivienda donde, bueno, es una habitación de un adolescente y, bueno, en esta parte no hay mucho, no habría una relevancia ya que serían cuatro paredes y una cama y etcétera, ¿no? Como lo común que conocemos como arquitectos. También en el estar. Pero, este espacio puede transformarse si es que nosotros empezamos con la habitación puede estar totalmente equipada con muchos dispositivos tecnológicos y el valor espacial puede cambiar porque aquí estás conectado con el mundo, puedes ver cualquier cosa, no puedes salir de acá, puedes hacer tus deberes, puedes hacer tus tareas, puedes distraerte, etcétera, puede ser proyectos tecnológicos, qué sé yo. El valor espacial va a cambiar, va a transformar el simple hecho de incorporar tecnología en esta habitación y lo mismo puede suceder con un Smart TV en la sala. Entonces, este espacio simple euclidiano puede cambiar con estos variables tecnológicas. bien. Acá, el un ratito estoy hablando bien, el arquitecto Rico también plantea gradación espacio físico espacial virtual. Esto quiere decir que el espacio físico normal, como la vivienda que habíamos visto, con el paso del tiempo y la incorporación de la tecnología y especialmente de la realidad aumentada, va a ir cambiando, ¿no? El espacio físico se va a ir reduciendo y va a empezar a dominar lo que es la realidad aumentada. Posteriormente, va a generarse una virtualización de la realidad. Entonces, va a dominarse más los estímulos digitales y lo físico va a pasar a un segundo plano. Lo que este arquitecto dice que en un futuro todo va a ser una realidad virtual, ¿no? También en esto hablaba Billy Gates que todo va a ser virtual, en cualquier mesa, en la pared, en cualquier lugar espacial, físico, va a haber una pantalla donde vas a poder comunicarte, vas a poder hacer cualquier consulta, etc. Entonces, esto es una tendencia, ¿no? Que todavía no está comprobada, pero bueno, es una hipótesis. Y justamente Iván Suterlán, que es un ingeniero del MIT, del MIT, este informático ha desarrollado justamente estas gafas virtuales, ¿no? Desde 1968. Actualmente es el dueño de Adobe, ¿no? Entonces, fíjense que ciertos sectores del Estado, como los militares, van a usar para hacer sus prácticas o simulaciones militares, ¿no? Entonces, ya estamos entrando al campo virtual. Por otro lado, unos estudiantes en Estados Unidos también han generado ya en su momento, no recuerdo el año, pero es una década atrás, más o menos, han desarrollado ya un mundo virtual donde podrías ver las características del usuario, del estatus, de la vivienda, etc. Y podrías relacionarte, ¿no? Han desarrollado como una práctica que, bueno, en ese entonces era un ejercicio que ahora, prácticamente, en el Google Earth podemos ver esto, ¿no? Entonces, esto está avanzando a pasos agigantados. Lo mismo, Microsoft con HoloLens ya está generando sus propias gafas virtuales, incluso han ganado, creo, un concurso para poder hacer el asesoramiento a los militares de Estados Unidos. Entonces, van a poder trabajar con la realidad aumentada a partir de estas gafas, ¿no? Y esto se puede utilizar en arquitectura, en ingeniería, en los videojuegos, etc. También hay otra tecnología que es a partir de un lente de contacto avanzado que se puede ver y escanear todos los aspectos digitales de la información en un espacio físico. Esto está desarrollado por Mac, entonces, o Apple, mejor dicho, entonces esto también va a cambiar de manera disruptiva cómo vamos a ver el espacio. Facebook también está desarrollando sus propias gafas virtuales, entonces todos están entrando a la competencia y bueno, esto ya es inevitable. Igual, Alphabet, no sé si conocen, pero Alphabet es la empresa que desarrolla el navegador de Google. Entonces, Alphabet tiene una serie de productos y también está desarrollando sus propias gafas, ¿no? En este caso era más que todo para los videojuegos. Entonces, estamos ya entrando a un mundo virtual donde el actor clave van a ser las tics y tenemos que saber cómo vamos a lidiar con esto, ¿no? Si todo va a ser virtual, ya no va a ser físico, entonces, ¿cómo vamos a manejar la inteligencia? Aquí vemos un caso que se está desarrollando en Santa Cruz, que es la nueva Santa Cruz y la inteligencia que tiene en varias fases, creo, y está auspiciado por La Fuente, un grupo empresarial en asociación con una empresa coreana, ¿no? LH coreana. Bueno, esta es la visión que ellos tienen de un futuro con un diseño urbano a través de un río, etcétera, de Santa Cruz deben conocer bastante bien. Esta es la visión que tienen, tienen una piscina central a partir de bloques de edificios de condominios con una serie de equipamientos y mucho verde, ¿no? Entonces, ellos tienen unos eslogos muy interesantes, un nuevo estilo de vida, ciudad verde, sostenible, planificada, moderna, segura, etcétera, ¿no? Entonces, es una delimitación de creo que son seis mil o algo así de hectáreas, no recuerdo bien, donde ya están ofertando este tipo de departamentos, ¿no? tipo uno, dos, tres, etcétera. Y aquí podemos ver que es básicamente una especie de manzana, grande, una supermanzana, se podría decir, porque en medio están espacios públicos, etcétera. Bueno, en cierta, o a primera vista podríamos decir que es algo interesante, algo novedoso, mucha expectativa, tiene muy buenas ideas, una buena visión, etcétera. tiene fases, tiene usos de suelo específicos, equipamientos adecuados, tiene una infraestructura adecuada, ¿no? por debajo, me imagino que no va a haber cables, por el aire, tiene mucho verde, tiene ciclovías, vía de buses, etcétera. Es como hacer una ciudad pequeña dentro de la ciudad de Santa Cruz. O sea, aquí hay un dilema también, ¿no? Esto es segregación, visto desde otro punto de vista social, especialmente. Bien, aquí está la ubicación, aquí está la ciudad de Santa Cruz, y al norte está esta parte que va a ser la nueva Santa Cruz, o ciudad inteligente, y creo que hay otros emprendimientos más por ahí, ¿no? Entonces, haciendo un ejercicio de la ubicación, porque aquí está Potoca, etcétera, y aquí están urbanizaciones que se han ido aprobando, podemos ver que la ubicación está más o menos por acá, ¿no? Entonces, he visto el plano de uso de suelos que tiene el PTDI de Santa Cruz, y este uso de suelos es agrícola intensiva, ¿no? Y esto, que se supone que, bueno, hasta aquí es urbano y lo demás es rural, debe tener usos agrícolas. Entonces, aquí hay una incompatibilidad de uso de suelos. Este es un primer acercamiento que he visto hoy, no lo he revisado de manera minuciosa, pero, bueno, yo estoy viendo que hay una incompatibilidad de usos, o es que van a, sacrificar usos de suelo y van a cambiar o recién lo van a hacer porque su último PTDI no dice que hasta aquí va a ser lo urbano, sino que dice que hasta aquí va a ser lo urbano y esto es rural. Entonces, aquí hay una incompatibilidad, está bien el emprendimiento, pero hay que ir por pasos, ¿no? Hay que ir por lo legal, primero hay que determinar si va a ser un área urbana, va a tener conexiones adecuadas, tiene el uso adecuado, el costo-beneficio para el municipio, etcétera, es un emprendimiento privado. Si el Estado va a tomar las políticas públicas, tiene que incorporar a los actores, tiene que sistematizarlos, tiene que haber una participación que va a legitimar las acciones del Estado a partir de la voluntad política, de los tomadores de decisiones y también también tiene que haber un equipo técnico científico que va a asesorar conjuntamente las ideas de los participantes a los políticos para que se desarrollen buenas ideas. Solo así vamos a poder lograr una ciudad inteligente adecuada para nuestras ciudades. El caso de Chile, por ejemplo, que establecen como eslogan Territorio de Acción Colectiva, TAC, que van aprendiendo de los ciudadanos cómo desarrollar su barrio, cómo generar la inteligencia en su barrio, cómo ser más seguros, qué innovaciones pueden generar, etcétera, a partir de los locales. Entonces aquí los técnicos van, les preguntan, hacen mapas, hacen talleres, etcétera, y de ahí salen las soluciones. Otro aspecto sería la innovación pública, que está muy de moda los gobiernos electrónicos. Entonces aquí tenemos que determinar de manera pública el derecho a la ciudad, no como el que lo conocíamos, sino con una relevancia del ámbito local y la idea del municipalismo, porque los municipalismos ahorita son los actores fundamentales para la transformación de las ciudades, porque lo local ahora está transformando las ciudades, ya no es el Estado que transforma ciudades. Por ejemplo, en la ley 777, que es el ESPIE, no hay nada que diga cómo generar nuevas ciudades urbanas. Sí dice cómo hacer la planificación municipal, metropolitana, de largo plazo, etcétera, pero no dice nada de lo urbano. Entonces, tenemos que ser conscientes que los municipios tienen que tomar la batuta para empezar a generar nuevas políticas, especialmente con relación al derecho a la ciudad. También estos municipios tienen que generar el gobierno abierto, tienen que ser o tomar experiencias como el de Barcelona para un nuevo modelo de gestión pública, con la información abierta, con transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, otro punto serían las tecnologías cívicas. Hay que generar redes de colectivos que puedan gestionar la transparencia y la participación eficiente, la operacionalización y la colaboración con las entidades municipales. Desde ya, muchos se están organizando o autoorganizando. Las juntas vecinales, por ejemplo, ya tienen sus grupos de WhatsApp y desde ahí ya empiezan a poner sus demandas, se determinan sus roles, etcétera, ¿no? Y eso mejora, ¿no? Las tecnologías están mejorando, pero esas tecnologías hay que legitimarlas a partir del Estado. También está la participación ciudadana. Esto es fundamental a partir de la sistematización de actores y esta sistematización de actores va a buscar ese equilibrio entre los dilemas que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar la tecnología? ¿Quién lo va a manejar? ¿Qué datos vamos a transparentar? ¿Qué datos vamos a publicar? Etcétera, ¿no? Como quinto estaría la comunicación política de gestión, el uso de medios sociales para nuevas formas de relacionamiento y consumo de la información, ¿no? Porque obviamente una información falsa puede generar muchos problemas, entonces hay que hacer una gestión de la comunicación. Planificación sostenible, esto obviamente siempre va a estar en los territorios, en los municipios con más hincapié y esto tiene que ser desde una perspectiva integral, ya no podemos trabajar que la Secretaría de Medio Ambiente va a hacer su plan, la Secretaría de Planificación va a hacer su plan, la de movilidad va a hacer su plan, no, todos tenemos que trabajar de manera íntegra, de manera integral y especialmente con la ayuda de las tecnologías se puede lograr. Planificación sostenible, obviamente desde una perspectiva, ah perdón, esto ya lo había mencionado, que tiene que estar de manera transversal o integral, ¿no? Y métodos de participación y co-creación, esto también es fundamental y esto puede estar muy ligado a lo que ha hecho Chile, ¿no? con TAC, porque desde aquí se generan inteligencias colectivas, nuevas técnicas de solución de problemas, tipos y métodos para poder afrontar las problemáticas del barrio, las problemáticas del municipio, del distrito, etcétera. Entonces, tenemos que ir por esta innovación pública, ya no podemos seguir con la forma de gobernar actual, ¿no? Que tú vas, reclamas, no te hacen caso, tienes que marchar, recién te hacen caso, etcétera, entonces tenemos que cambiar, los gobiernos municipales tienen que innovar públicamente. Y un cuarto aspecto sería el desarrollo sistemático y automatizado. Si bien la revolución industrial ha empezado a generar un aspecto, un nuevo paradigma de la organización, posteriormente la segunda revolución sería la industrialización y automatización, a partir de, en la tercera revolución ya los robots empezaban a trabajar, etcétera, en la cuarta revolución ya estamos con las, con los sistemas cibernéticos, ¿no? Ya no hay muchos trabajadores físicos, más máquinas, ya hay una hiperconectividad y también hay muchos datos que se van a generar a partir de, de estos perfiles, de esta información que está en la nube y para eso se necesita Big Data, etcétera, entonces a esta realidad, a esta tendencia tenemos que utilizar la sistematización. ya sea desde el territorio con sistemas de información geográfica, desde la edificación con sistemas o construcción virtual, con el Building Informatic Modeling o construcción informática del modelo y también con los CNC, ¿no? Las impresoras 3D, los routers, etcétera, que tienen que empezar a manejarse de manera adecuada. Hay que sistematizar todo, hay que automatizar. Entonces, otro caso que, bueno, hemos desarrollado con mi equipo cuando trabajamos en el municipio de La Paz, aunque no ha sido implementado, muchas veces cuando eres técnico no te hace mucho caso, pero bueno, habíamos desarrollado una idea para esto del diluvio que había pasado el 19 de febrero del 2002, ¿no? No sé si recuerdan, los paseños tal vez recuerdan que ha caído una hora de granizo y ha generado muchos efectos negativos, ¿no? y prácticamente también este fenómeno ha transformado la alcaldía en sus acciones, especialmente de riesgos. Bueno, había muchos problemas y muchas causas que han definido este fenómeno, como las basuras en las calles, la contaminación, la contaminación de la infraestructura, y a esto se ha determinado que una especie de solución es hacer mantenimiento constante y también la educación urbana, ¿no? Para que no se boten las basuras. Son buenas acciones que hasta ahora, especialmente las cebras, siguen en vigencia, se han mejorado un poco los contenedores, aquí podemos ver que hay unos contenedores diferenciados, bueno, no está funcionando del todo, pero existen, sin embargo, no son suficientes. Tenemos un mapa de riesgos donde nos indica dónde hay zonas vulnerables, etcétera, pero aún así no es suficiente. La cultura urbana no está muy bien, seguimos botando a las calles, no somos urbanos, ¿no? Nos comportamos con el área rural, etcétera, entonces es suficiente. Entonces, ¿cómo las tecnologías nos pueden ayudar? Aquí vamos a tomar esta teoría del arquitecto rico, entonces vamos a utilizar el nivel de conciencia digital, ¿no? Que habíamos visto. Mucha conciencia digital porque no se expone, poca conciencia digital porque se expone mucho, por la modernidad, por la posibilidad de tener tecnologías, etcétera. Entonces vamos a tomar un usuario tipo con un nivel de exposición de 843 o 42 que habita en un dormitorio de 12 metros cuadrados, en el piso 2 de 110 metros cuadrados, viviendo situado en el municipio de La Paz, Bolivia, etcétera, ¿no? Analizamos este individuo y tiene un perfil en Facebook y podemos ver sus gustos, sus estadísticas de uso, podemos ver qué contactos tiene en WhatsApp, cómo se exhibe por Instagram, también podemos ver qué contactos tiene de almacenamiento a través de de esta aplicación que es Telegram, podemos ver a partir de Alphabet qué actualizado está, qué busca en el navegador, cuál es su historial, cuál es su correo, qué correo recibe, en qué se capacita, qué historial de rutas tiene, qué archivos almacena, qué gustos tiene a partir de YouTube por los videos que ve, qué aplicaciones usa, en qué se capacita a través de Zoom, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, a través de Microsoft podemos ver qué estudia si es que utiliza una cuenta de Teams, de Skype podemos ver con qué frecuencia se comunica, qué archivos produce a partir de Office, qué hardware utiliza a partir del sistema operativo y qué datos tiene en LinkedIn para ver su currículum, ¿no? También podemos ver a partir de Amazon qué productos compra, cuál es el historial de compras, en su dispositivo móvil podemos ver su GPS, datos de salud, las transacciones digitales, consumo de datos, etcétera, y obviamente como el municipio de La Paz en este caso ya tiene trámites virtuales podemos ver si ha hecho pagos de impuestos a partir de su móvil, de su cuenta, su documentación legal, de su propiedad, etcétera. Entonces, a partir de todo este panorama nos puede surgir una idea del proyecto de mejora de la cultura urbana. Entonces, los datos nos pueden definir perfiles de usuario a quienes se puede generar una cultura urbana, o sea, es decir, les podemos decir, los podemos educar en cuanto a vialidad, contaminación, etcétera, especificando tipos de usuario para dotarles diferentes tipos de información, tanto digital, física, capacidad de grupos, etcétera. Entonces, ya podemos sacar muchos datos y establecer incluso a nivel barrial, ¿no? Dónde podemos implementar en qué sectores existen baja cultura urbana, dónde podemos mejorar a partir de los datos físicos, etcétera, y esto se puede alargar a la ciudad con los datos inclusivos de otras instituciones como el CENAMI, la alcaldía y otras instancias y también se puede generar soluciones a nivel país, ¿no? Entonces, podemos determinar dónde es más vulnerable, dónde ocurren estos eventos y qué soluciones a partir de la información podemos generar, ¿no? Por último, para despedirnos, también está otra tecnología que está de moda, ¿no? Que es el ChatGPT. Le he preguntado a esta inteligencia artificial si la ciudad de Bapas puede ser una ciudad inteligente y me ha respondido, ¿no? Y los invito a que ustedes también les pregunten y puedan leer las respuestas. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Patricia Huancapaco, tengo una trayectoria tanto en lo académico como también en lo profesional y justamente la inquietud también por aportar desde un término medio, ¿no? De mediadora cultural me ha llevado a ser miembro fundador de uno de los colectivos que es denominado Paisaje Caminante y que ha tenido un respaldo a nivel nacional por otros profesionales también que nos han venido apoyando, se han venido sumando a esta iniciativa. Entonces, lo que hoy se está por exponer dentro de las diapositivas forma parte de una experiencia mixta, transdisciplinar y también forma parte de este aporte académico del cual pues he sido parte, ¿no? Durante todos estos años y para mí es grato poder compartir no solamente entre imágenes sino un poco de teoría y también un poco de reflexión hacia dónde vamos y qué es cómo nos proyectamos las y los bolivianos. Entonces, el título que lleva la ponencia el día de hoy es Paisajismo como opción para el bienestar. Vamos a iniciar con este primer slide que nos indica cuál sería el índice en el cual estaríamos avanzando la presentación. Vamos a abarcar primero definiciones y origen del paisaje, comprender el bienestar en Bolivia para después llegar a algunas proyecciones y reflexiones que nos lleguen a aterrizar a una conclusión en general. Para iniciar vamos a hacer un pequeño ejercicio con esta fotografía que acompaña el slide y es justamente el castillo de la Glorieta en Sucre y vamos a ejercitar cómo leer estos paisajes a través de las capas, la composición, las formas, las texturas las cuales tenemos que ir destacando para lograr entender por qué existe un aporte desde el paisaje en el bienestar del ser humano. Entonces, tomamos esta fotografía y como primer plano vamos a tener la cubierta de lo que es el castillo de la Glorieta y también una torre. Vamos a tener esta primera imagen y vamos a conservarla también en el proceso de lectura de esta imagen porque queremos destacar en esta primera capa los colores y las texturas que acompañan. Vamos a ver que no son comunes dentro de nuestro contemporáneo, ¿no? Que quizás nosotros usamos más el revestimiento de ladrillo, no usamos el detalle en las molduras o en los acabados, nuestro acabado es un poco más minimalista, por lo tanto, existe también otro manejo en cuanto a las texturas y el material que se está empleando. En alguna época dentro de la historia de Bolivia destacó muchísimo el manejo de la teja colonial, o estos colores que eran más asemejados a los terracota. Entonces, hay un plus para esta primera capa que nos dice que este lugar es particular y que va a tener dentro de todo el contexto una lectura muy diferente a lo que vamos a ver. En una segunda capa que vamos a llegar justamente hasta voy a tratar de tomar un lapicero destacar perdón voy a y ahora si están viendo mi pantalla creo que se acaba de colgar mi computadora Hola, hola ¿me escucha? Sí, la escucho perfectamente Muchísimas gracias van a disculpar la computadora se puso lenta muy bien en una segunda capa dentro de la fotografía vamos a analizar el conjunto arquitectónico que acompaña al castillo de la glorieta podemos destacar dentro de esta segunda capa algunos edificios de menor altura entre uno a dos pisos en los cuales se puede advertir casi el mismo color quizás no la misma materialidad pero el mismo color en el uso de los muros las cubiertas incluso la tipología de las ventanas puede llegar a ser similar a la primera capa de estudio pero sin embargo existe un contraste una diferencia entre estos dos una dicotomía entonces ya vemos que el primer elemento que hemos destacado es el que está destacando en esta imagen como tercer elemento que vamos a identificar en esta fotografía están los cerros y parte de la vegetación esto nos lleva a pensar que este es un espacio netamente natural donde no ha existido influencia del ser humano pero al momento de leer estas tres capas de forma integral nos damos cuenta que existe un aporte del ser humano en tres cuartos de las fotografías en tres cuartos por ciento de la fotografía después que existe un aporte del espacio natural que está fuertemente representado por estos elementos que no han sido tan avasallados o trabajados por el ser humano entonces existe cierta composición aparte podríamos destacar cuál es el eje que compone qué es la torre dónde termina la cubierta el manejo de las texturas y entre otros a partir de este primer ejercicio que se está realizando vamos a tener muchos más adelante para llegar a destacar por qué el ser humano ha llegado también a construir estos paisajes habrá sido una necesidad habrá sido una obligación para el ser humano qué tanto le beneficia dentro del bienestar de su confort el tener espacios así ya entonces vamos a pasar a la segunda diapositiva que justamente vamos a iniciar con la parte número uno que son definiciones y orígenes del paisaje la fotografía que respalda esta justamente este slide es la de iglesia de San Ignacio de Mojos como ustedes pueden ver hay un buen manejo de la luz dentro de la fotografía pero qué existe más allá de lo estético que podemos admirar de esta fotografía que existe una buena composición que existen estos contrastes de naranja con verde qué más podemos llegar a identificar podemos reconocer los usos y las costumbres de una población que pertenece al oriente boliviano estrictamente como podríamos destacar esta arquitectura con respecto a los lugares del occidente precisamente porque tenemos en una primera parte la cubierta se extiende mucho más según la escala que vemos del ser humano se extiende mucho más de lo común tenemos columnas que superan lo que cotidianamente vemos y pasillos también que es en los que se proyecta sombra pero justo al lado del templo y el campanario que está acompañando a este bien inmueble se encuentra otra infraestructura que trata de imitar los materiales el manejo de las columnas la vegetación algunos retiros también por ejemplo para los que vivimos dentro de las áreas del occidente sabemos que ni bien tenemos un terreno vamos a amurallar y va a ser de 2 2 metros 20 2 metros 50 dependiendo también cuál es la percepción que tengamos del lugar en el que estamos habitando en cuanto a seguridad acá podemos ver que la iglesia está bastante abierta para el público que tampoco existen estos esta vulneración hacia la arquitectura como los grafitis u otros elementos y lo mismo está ocurriendo con la vivienda que está al lado o este edificio que está al lado no tenemos murallas de 2 o 3 pisos o barreras arquitectónicas que también las denominamos que nos impidan la visual todo por el contrario incluso el espacio urbano que estamos que se llega a interpretar dentro de la fotografía es bastante amplio y nos permite realizar una buena toma del elemento que queremos destacar imaginen estar en este lugar y tener una vía de aproximadamente 7 10 metros de año para que sea solamente de ida o de vuelta y poder generarte estos espacios más abiertos donde existe más vegetación más visual no es nada común para nosotros que vivimos en el occidente pero para personas que viven en el oriente la percepción va a ser diferente del espacio entonces ahí vamos a generar otro escenario de estudio para aquellos que queremos interpretar qué es lo que estamos viendo a través de lo que es bonito o lo que no es bonito dentro de una imagen tenemos que llegar a ejercer esta percepción espacial no solamente quedarnos con la vegetación que en algún momento destacó dentro de los paisajes sino qué existe por detrás de esta fotografía qué usos qué costumbres qué formas de habitabilidad qué forma de economía se encuentran acompañando esta fotografía que de aquí seguramente una persona que esté en el grupo puede interpretar cosas muy diferentes a las que yo he mencionado otro compañero lo mismo nos puede hablar de la economía del transporte urbano nos pueden hablar también del mercado informal entre tantos otros elementos que tenemos que ir generando una mirada crítica para llegar a dejar de lado el paisaje como algo bonito nada más que ver ya no es solamente una fotografía de un espacio natural que tenemos que admirar y a eso se ha denominado paisaje si tenemos aún esa mirada del paisaje entonces está obsoleta y tenemos que empezar a ejercitar como ingenieros arquitectos manejo hacia el espacio y de forma integral otro compañero que será ingeniero de estructuras nos va a hablar acerca de la consolidación estructural de la infraestructura que es un gran aporte entonces como ustedes pueden ver paisaje se convierte en una disciplina transversal a otras disciplinas y puede ser trabajado y debe ser abordado también de forma conjunta vamos a la siguiente dentro de esta primera parte vamos a tener como cuatro subapartados una de ellas y la primera son las primeras representaciones del paisaje habíamos indicado que si tenemos aún y conservamos dentro de nuestro imaginario que paisaje solamente se entiende por aquello que veo en lienzos o en fotografías que solamente expresan lo natural pues estamos muy equivocados y nuestra visión del paisaje está muy atrás entonces vamos a tomar por ejemplo estos primeros elementos que habían sido interpretados por algunas de las personas que llegaron a generar contenido de paisaje con respecto a los piensos y las pinturas que acompañó en la época colonial y republicana estas representaciones por ejemplo dentro de estas representaciones lo que tenemos son lienzos que han sido fotografiados de la galería de Uffizi en Florencia donde podemos interpretar que lo que se quiere destacar en la primera imagen son las imágenes o el perfil de las personas pues que tenían algún reconocimiento ante la sociedad estaban heredando algún el apellido o eran de renombre pertenecían a una familia noble entonces era muy común el que se retratara a través de la pintura y se pudiera conservar a través de este elemento en el tiempo el que hayan existido en este mundo de que hayan vivido pero que es lo que acompaña detrás de la imagen de cada una de las personas un paisaje que muchos de los pintores generaban una utopía del paisaje es decir muchos de ellos no habían llegado a los espacios donde ellos estaban retratando como a fondo del paisaje pero trataban de jugar con lo utópico entonces si detenemos la mirada un momento hacia los lienzos que se encuentran dentro de algunas iglesias vamos a ver que se repiten este tipo de semejanzas en cuanto al paisaje en la segunda fotografía también pertenece a un paisaje natural utópico donde vemos vegetación una buena composición por detrás los cerros una ciudad puede también que haya que haya existido en estos sitios y que los estén retratando tal y como está pero por lo general se ha comprobado que dentro del paisaje durante la época de la colonia y la república se han generado este tipo de lienzos basados netamente en paisajes utópicos lo que tenemos en la tercera imagen es la Venus que se encuentra la pintura original en la galería de Uffizi en Florencia y vemos arcángeles y por detrás una laguna con algunos árboles de olivo y la vegetación también que acompaña entonces ya se volvió con una tendencia dentro de la época colonial y republicana reinterpretar o poner de fondo para que no se vea solamente blanco o solamente un color los paisajes utópicos y reales dentro de esta lectura de los paisajes y para llegar también a impactar a la población y contar alguna leyenda en torno al sitio en el cual hacían referencia también se pudo plasmar animales utópicos ¿no? que asemejaban la mezcla de uno dos o tres animales que se interpreta por ejemplo en la última fotografía un paisaje un poco más más reducido ¿no? con una laguna que se encuentra por encima este tipo dragón las montañas que están acompañando y vemos que en cuestión de escala tampoco les favorecía porque nosotros al tener una mirada espacial nos damos cuenta que es demasiado pequeño para que viva ahí un animal ¿no? que de estas dimensiones y es más que esté flotando también por encima del lago entonces ahí también nos ponemos un poco críticos en el momento de evaluar lo que se ha pintado qué es lo que nos están representando desde esta época y cuáles son los paisajes que ahora estamos reinterpretando entonces nada más para recalcar y para cerrar este slide vuelvo a reiterar durante los primeras las primeras épocas de la colonia de la república que se trató de trabajar el paisaje se tuvo una visión más naturalista más utópica acerca de representar de esta manera netamente los paisajes pero al ir avanzando también durante la época de la república y ya entrando al siglo XIX al siglo XX hemos podido destacar que ha existido un fuerte componente de geógrafos como Humboldt y Ritzel que nos han hablado acerca de cómo interpretar el paisaje a través de la geografía el paisaje entonces para estos primeros geógrafos que tratan de intervenir también con otra visión indican que no solamente vamos a hacer referencia a lo estético y lo bonito que acompaña un paisaje sino vamos a estudiar los microclimas los pisos ecológicos vamos a estudiar las formas de los farallones o de los cerros y de las montañas vamos a tener un nombre en específico para clasificar cualquiera de estos elementos que se denominen naturales entonces se empezó a trabajar la geografía como una ciencia de los cuales los primeros aportes fueron de Humboldt la imagen que acompaña al slide que ustedes están viendo pertenece a un mapa de Bolivia y una muestra del piso bioclimático que se ha extraído nada más de un tramo empezando desde Santa Cruz hasta casi Potosí para extendernos un poco más en el cual a través de la herramienta de Google Earth se puede tener un perfil como estos para conocer cuáles son los pisos ecológicos que tenemos y a través de ello y un buen manejo de los pisos bioclimáticos podemos llegar a tener información muy valiosa para empezar a trabajar también el paisaje entonces si alguno también quiere llegar a un ejercicio como este podemos me pueden escribir más adelante para explicarles a detalle de qué trata el piso bioclimático y cómo puede favorecer el estudio también de los paisajes muy bien entonces sigamos avanzando podemos indicar que para realizar un aporte en cuanto al paisaje se tenían algunos elementos preponderantes en cuanto a lo bello lo bonito lo estético dentro de esos adicionalmente se han sumado los siguientes la administración que exista por ejemplo una línea media y que exista simetría y administración de lo que se está exponiendo en la cara A como en la cara B tiene que haber coherencia que es el reflejo de la unificación y composición de una escena no no tenemos que proyectar un paisaje no solamente como un elemento que es único y que está apartado del resto tenemos que generar integralidad al momento de hacer una lectura del paisaje también tenemos que tener cuidado pero también saber utilizar bien lo que es la perturbación si hay algunos elementos que contrastan demasiado entonces mejor no usarlos o si los usamos pues tratar también que exista algún elemento que integre todo el conjunto en cuanto a la escala visual también se convierte en un elemento básico al momento de quizás explicar un paisaje tomar una escala humana para empezar para identificar algunos problemas también que puede haber que ya estamos llevándolo este ejercicio a un espacio un poco más geográfico donde vamos a empezar a trabajar el paisaje no solamente como lo estético sino como algo más la capacidad de la imagen podríamos entenderlo de diferentes formas entre contraste luz entre el peso también que se encuentran de algunos elementos dentro de la composición también otro otro aspecto a destacar es la complejidad bueno y malo y hay que saberlo medir dentro de los paisajes al momento de incorporarlo la naturalidad que no siempre tiene que estar presente en las fotografías pero también para aquellos que hacen uso también de este elemento entonces si es bueno incorporarlo basta recalcar que un paisaje se puede entender como aquello que vemos a través de la ventana para afuera y también antes de la ventana yo ahora dentro de este espacio de 4x4 tengo un paisaje interno entonces ahí tenemos que también incorporar la visión del paisaje como elementos internos dentro del inmueble del edificio de la vivienda ya en cuanto a la efímera este es un elemento que me gusta bastante destacar que puede ser que puede durar una que puede generarse a través de una atmósfera que dure entre 3 a 4 segundos puede ser que esté nublado y tengamos un paisaje espectacular por esas características o puede ser que se esté incendiando o el humo u otros elementos que desaparecen pueden desaparecer en un instante entonces son también aspectos que tenemos que valorar dentro de este elemento ya pero según paisaje como lo estamos viendo y según lo que se está proyectando algunos han llegado a definirlo como aquel que es el resultado de la interacción de los elementos abióticos de los bióticos incluida la actividad antrópica se debe aceptar que aquello que singulariza el paisaje es precisamente el último de los factores citados la actividad humana aquí según Busquets y también Cortina en 2019 nos indican que aparte de lo natural y los elementos que forman parte de ese ecosistema existe una presencia o una lectura de la presencia del ser humano en ese sitio entonces el resultado de todo lo que estamos leyendo dentro de un paisaje va a ser producto de la actividad humana según la convención del paisaje europeo del paisaje europeo vamos a tener el paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal y como lo percibe de la población cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de los factores naturales y humanos dentro de la convención europeo del paisaje se ha tratado de abordar que se ha desarrollado el año 2000 en Florencia Italia se aporta con que va a ser cualquier parte del espacio pero más allá del espacio va a ser un territorio en particular y que es territorio ahí vamos a otra definición que lo vamos a detallar más adelante pero cuando cuando manejamos el tema espacio físico lo podemos tomar como algo plano como algo incluso que se interpretaba antes como paisaje natural ¿no? como un escaso natural pero también vamos a tener lo que es una acción del ser humano perdón voy a subir la puerta ahora sí disculpen muy bien vamos a tener el territorio como la apropiación que el ser humano que yo mujer que yo hombre voy a tomar del espacio entonces es algo más íntimo es algo incluso de lo íntimo puede pasar a lo colectivo que son los usos las costumbres la cultura que comparto en determinado espacio y yo adquiero cierta cierta apropiación cierto querer cierto sentimiento y percepción hacia el sitio para cuidarlo y preservarlo entonces ahí vamos a diferenciar el concepto del espacio con el de territorio entonces según la convención europea del paisaje nos indica que es cualquier parte del territorio donde exista acción e interacción de los factores naturales y humanos entonces aquí los que han participado de la actividad en Florencia coinciden a la par con Busquete y Cortina después nos indica la RAE que el paisaje se define como la parte de un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar espacio natural admirable por su aspecto artístico o pintura o dibujo que presenta un paisaje entonces según la RAE volvemos a los principios básicos de lo que es el paisaje de una forma muy general ¿no? que es cualquier fotografía pintura que tenga un componente estético artístico y puede ser cualquier lugar que sea habitado entonces si vamos a diferenciar la última definición con respecto a las primeras dos vamos a ver que a través del tiempo se fue trabajando la parte teórica del paisaje vamos a seguir avanzando y en el segundo apartado de la parte uno vamos a tener definiciones del paisaje que ya habíamos visto algunas entonces vamos a repetir lo de Busquets y Cortina al momento de que nos indiquen cuáles son algunos elementos que destacan ¿no? un momento ya para un momento ya es un objeto de interpretación que debe ser al menos una persona capaz de percibirlo estructurarlo y asignarle significado volvemos a un concepto mucho más trabajado del paisaje porque aquí involucra lo percibido lo vivido lo estructurado lo que uno recuerda hacia un determinado territorio estamos hablando ya de los cinco sentidos de la percepción de la memoria y de los elementos que nos llevan incluso a generar el genius que es el espíritu del sitio de un determinado lugar entonces el paisaje que uno tiene en su barrio en su oficina yendo incluso a su oficina o a sus trabajos van a ver que son totalmente diferentes a lo que otras personas entienden por su paisaje cotidiano ya hemos visto hace un momento nos ha acompañado la primera imagen que es el castillo de la glorieta ese es un paisaje que no muchos de nosotros estamos acostumbrados y cuando vamos a verlo nos impresiona de tal manera que empiezan las fotografías que empezamos a hacer una mirada crítica de qué época corresponde esta arquitectura quién lo ha construido cuál ha sido el proceso por qué las viviendas que están en torno a este inmueble no son similares por qué acompaña un paisaje natural y por qué el asentamiento humano no ha llegado hasta esas fronteras entonces ya empezamos con un análisis más crítico del paisaje en cuanto al término país o paisaje este tiene una raíz etimológica procedente del término latino paganus y pagus que hace referencia al de aldea y su territorio un poco más propio del ser humano en contacto con el espacio con el territorio de esta manera vamos a trabajar primero el paisaje a través de su realidad física como un espacio tangible componente territorial y paisaje vamos a idealizar dentro de este primer concepto un paisaje quizás natural sin iglesias sin asentamientos humanos pero netamente natural incluso puede ser una cascada y ahí vamos a generar el componente de paisaje en su espacio físico pero también dentro del componente territorial vamos a abarcar algunas acciones del ser humano en el sitio el paisaje a través de su realidad física y percepción al mismo nivel tenemos el componente territorial que ya hemos indicado que es algo más vivido algo más estructurado y asignado un significado del ser humano al espacio en el cual se trabaja el paisaje y lo perceptual dentro del tercer elemento que es paisaje consecuencia de la realidad física vamos a tener el componente territorial la percepción y el paisaje entonces para no olvidar y concluir con esta lámina que se está presentando vamos a generar una idea del paisaje bajo los componentes de territorio percepción es igual a paisaje en cuanto a territorio que es un elemento que sí ha quedado saldado para poder definirlo según Castella en 1988 indica el territorio se convierte en paisaje en la medida que es percibido el medio existe en sí mismo pero no se hace paisaje hasta que el hombre o la mujer llega y lo percibe como hemos indicado podría ser un espacio físico cualquiera un paisaje natural cualquiera pero cuando nosotros le asignamos algún valor a través de un recuerdo de la memoria en la memoria que nos queda existe cierta apropiación cierta resignificación al paisaje entonces ya vamos a ir trabajando el tema del territorio un poco más allá del espacio físico para poder entender el territorio y la percepción que el ser humano genera hacia este sitio tenemos sin lugar a dudas que ejercitar lo que es lo perceptual y vamos a iniciar de la parte sensorial y la sensorial quiere decir que son cinco sentidos vista, tacto, olfato, gusto y hasta oído proceso por el cual obtenemos información del exterior que estimulan nuestros órganos sensoriales por ejemplo cuando nosotros estamos en la ruta ya hacemos la ruta del vino sabemos que parte de la experiencia va a ser degustar un buen vino ya estamos aplicando una sensación dentro del recorrido del paisaje ¿qué pasa cuando ingresamos a los yungas? o ingresamos a un lugar cálido como Santa Cruz ya hacemos un cambio desde Potosí, La Paz, Oruro hacia Santa Cruz vamos a tener un espacio un poco más húmedo ¿no? nuestra respiración quizás se torne lenta o quizás mucho más mucho más rápida eso va a depender también de cada uno de nuestros cuerpos entonces vamos a encontrar diferencias que vamos a percibir ese momento en el que estamos dentro de ese espacio o dentro de ese paisaje las sensaciones van a evolucionar hacia la parte psicológica según los inputs externos es decir desde que lo que yo siento externamente lo percibo lo llevo a mi cerebro y existe un proceso en el cual existe una como un ejercicio de rememorar aquello que estoy viendo degustando o sintiendo ¿ya? puede que mi visita a Tarija dentro de la ruta del vino no haya sido la primera entonces el olor al vino me va a traer recuerdos de hace cuatro o cinco años de haber venido con mi enamorado con mi familia con otras personas a tener esas experiencias versus lo que estaba viviendo ahora entonces vamos a aplicar la parte psicológica cuando volvemos a traer a nuestra memoria todos estos hechos que habían transcurrido en algún momento en cuanto a la parte racional existe un proceso mediante el cual el individuo selecciona organiza e interpreta los estímulos dentro de nuestra cabeza al haber recibido todos estos inputs vamos a hacer una rememoranza de lo que ha ocurrido y de lo que estamos percibiendo pero también vamos a traer vamos a aplicar la parte racional si es algo malo que ha pasado hace dos tres años que he visitado también la ruta del vino entonces me voy a apartar de volver a hacer lo mismo voy a tener cuidado pero si es algo bonito voy a querer generar y fortalecer esa esa experiencia que he tenido ya y esto se va a ver fomentado por ver más tamaños colores luces formas movimiento intensidad y se va a generar la interpretación de la percepción que quiero ejecutar dentro de ese paisaje entonces el paisaje deja de ser solamente lo natural pasa a ser lo geográfico lo ecológico pero también lo emocional y lo perceptual como esto podría incluir de alguna manera en el desarrollo económico porque si tenía un enfoque nada más visual porque ha evolucionado a tener un impacto en cuanto a mi economía local entonces ahora lo vamos a entender el paisaje como lo vemos es un recurso natural alguno de ellos está transformado un espacio territorial con particulares características geográficas y fisiográficas que contienen recursos naturales entre renovables y no renovables y biodiversidad es decir flora fauna microorganismos que son los organismos más pequeños que van a estar dentro de este ecosistema ante todo indica es una construcción social el paisaje que yo estoy interpretando a ver en este momento vamos a pensar que estamos sobre sobrevola muchos de nosotros lo hemos hecho y vamos a pensar cómo ha llegado a crecer tanto esa ciudad habrá sido solamente intención del alcalde habrá sido la gente local que también ha entrado en procesos de abasallamiento y de loteamiento habrán sido las urbanizaciones la apropiación informal entonces todo lo que estoy nombrando se convierte en parte de la construcción social incluso el que las personas vayan todavía a las iglesias los domingos forma parte de la construcción social que el colectivo está ejerciendo en un determinado territorio ligado a su identidad a la cultura y al patrimonio con el que se identifica el colectivo el cual provee de beneficios estéticos materiales espirituales económicos entre otros que deben ser preservados el paisaje que aún tenemos en la memoria que es la ciudad de Santa Cruz en las alturas proyecta para la población beneficios económicos entonces el paisaje que tenemos enfrente nuestro va a tener remuneración para cada una de las personas que están viviendo ahí yo que estoy viajando y voy a aterrizar en 10 minutos a la ciudad voy a empezar a consumir alimentos que se han generado en paisajes agrícolas y que se están promocionando en las comidas en los desayunos en otros alimentos que los voy a consumir también ocurre esto con los paisajes que van a ser naturales porque admitámoslo cada vez es más frecuente hacer el turismo en lugares más naturales que en lugares más concurridos lo que queremos es alejarnos de la realidad del caos de la ciudad e irnos a lugares más naturales estos paisajes naturales también se vuelven productos que se venden a la población por otro lado podemos tener paisajes mineros si vemos en este momento el cerro rico de Potosí es un elemento que se ha extraído mineral de la plata desde la colonia y lo va a seguir haciendo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy entonces todo el conjunto de actividades que concurren en el cerro rico de Potosí se convierten en paisaje cultural evolutivo es decir que a través del tiempo ha seguido su función y la actividad de la minería genera beneficios económicos para la población para los las personas que destinan su actividad económica justamente a extraer el mineral por lo tanto el paisaje no es considerado una mercancía pero adquiere un valor económico y puede ser y puede producir beneficios dentro de los beneficios se encuentran preservación del patrimonio identidad cultural generar efectos restaurativos ordenamiento y planificación territorial además de la gestión de suelos pero también existen los sociales entre ellos el bienestar humano la calidad de vida y fomentar el intercambio imagínense si paisaje como lo estamos proyectando a partir de la clase de hoy nos empieza a empieza a escasear imaginemos que se ha vendido demasiado el paisaje natural de cuál podemos poner de Samaipata se ha vendido tanto que ahora la gente que existe un factor antropogénico que está mermando con la protección del sitio con la preservación del sitio y por lo tanto se nos está cayendo no no hay acción del municipio de la gobernación para hacer algo entonces yo que me beneficiaba en algún momento y mi economía giraba en torno a esa actividad ya no lo voy a poder hacer entonces se vuelve en un bien que está siendo muy explotado y que a la larga me va a generar problemas económicos incluso de migración para mí y para mi familia entonces ya después de esta de este slide vamos a ver el paisaje común y si llegamos a explotarlo tanto al momento de empezar a no solamente a fearlo sino ya perder las características económicas sostenibles que tenemos hacia él ya no va a ser productivo para nosotros ya no va ya no nos va a generar un bienestar o calidad de vida sino va a ser un problema para que podamos mantener nuestra economía y el de nuestra familia vamos a avanzar como tercera como tercera parte de este primer apartado tenemos la clasificación del paisaje y vamos a tener entre lo cultural y lo natural porque un paisaje se va a construir en lo natural que ha sido trabajado a través del tiempo y que desde ese momento que ha sido trabajado este paisaje ha habido un colectivo que ha compartido el utilizar las hierbas que se tenían o la vegetación que se tenía en el paisaje para sanar el estómago el dolor de cabeza para emplearlo en rituales pero también vamos a tener el que se hayan generado santos que se vinculaban a la madre tierra o quizás alguna festividad anual dentro del espacio del territorio entonces vamos a ver que existen bastantes elementos como también arquitectura urbanismo ingeniería que se van a ir vinculando a lo que es la cultura que compartimos dentro de ese territorio entonces muy recomendable que a partir de hoy en adelante para los que van a trabajar en paisaje no diferencien lo natural y lo cultural sino trabajen como una con asociatividad estos dos componentes dentro del paisaje ya vamos a ir avanzando porque ya vamos el tiempo está corriendo ya como parte 2 dentro de comprender el bienestar en Bolivia se va a tomar en cuenta la planificación que tenemos que proyectarnos sabemos que tener y conservar un paisaje como este que acompaña la fotografía que es el puente que ha unido Sucre y Potosí durante la colonia ha tenido que haber cierta planificación cierta gestión por los locales es decir por todos los que residimos dentro de la cercanía de este bien como también la municipalidad la gobernación y hasta el estado central compromisos que deben ir alineados con otros porque si no de qué manera podríamos llegar a conservar esto yo que vivo cerca del puente Sucre no puedo poner de mi dinero porque ya estoy pagando impuestos para que se hagan trabajos de estabilización de este patrimonio pero yo también como persona que estoy viviendo cerca del puente no puedo permitir que se me caiga que se me vea venga abajo y que yo no hacer nada y no exigir a mis autoridades que hagan algo entonces aquí existe un aporte para el cual podamos entender cuál es la manera en la que deberíamos trabajar de forma conjunta en este primer apartado tenemos planificación hacia el desarrollo quizás muchos de ustedes no saben pero tenemos un sistema de planificación ahí tenemos un sistema de planificación del estado ya dentro de este sistema de planificación que se ha desarrollado desde el 2019 a la fecha vamos a tener tareas para el municipio la gobernación y el estado central en corto y mediano plazo ¿cómo los vamos a plasmar? pues nos acompaña el gráfico de la izquierda para definir esta justamente esta planificación ¿no? vamos a entender y la tabla está dividida así que ha sido extraída también de la dirección general de seguimiento y coordinación del ministerio de planificación del desarrollo vamos a tener en esta primera tabla las líneas y los apartados de corto mediano y largo plazo y cómo este se va a dividir entre lo nacional lo sectorial lo territorial lo instituto empresarial ¿ya? entonces acá según este orden que nos expresa el ministerio de planificación del desarrollo vamos a tener tareas entre todos incluso los empresarios para empezar a mostrar cuáles son nuestras líneas de trabajo en lo nacional vamos a tener los PGDs los PDs en lo sectorial PCDI PME PMDI PI para resolver estas cuáles son las siglas también que acompañan a cada una de estas tareas voy a compartir con con Renzo lo que es un PDF para que lo pueda difundir con ustedes y que puedan conocer más a detalle de qué trata esta planificación ¿ya? si nosotros nos enfocamos a lo territorial quizás lo que más con más familiaridad tenemos es el PTDI que es el Plan Territorial de Desarrollo Integral que es un documento que se hace cada cinco años dentro de los municipios en el cual podemos evaluar tanto la parte económica cultural la parte de industrialización manejo de nuestros recursos la distribución es decir todo lo que habíamos trabajado dentro de cinco cinco años se tiene que ver plasmado en este documento y es una una obligación del municipio en este caso el poder desarrollar este PTDI ¿cómo lo podemos adquirir? ¿cómo podemos tener a nuestro alcance de información cuando estamos desarrollando la historia de un territorio de un paisaje de un espacio donde vamos a hacer una intervención muy fácil ustedes van a entrar a Google y van a poner PTDI Cochabamba o Potosí La Paz Santa Cruz Chukisaca perdón y van a poder encontrar que existe un PTDI quizás uno de los más antiguos que puede ser 2008 2004 2012 pero van a visualizar que existe un aporte desde el municipio en cuanto al manejo de sus recursos en el territorio acá como lo podemos ver que es un simple ejemplo es un mediano plazo este documento que se crea que se vuelve a renovar cada 4 o 5 años entonces viene a tener un efecto y tiene que ser cumplido porque también hay metas dentro de ese documento para llegar a trabajar diferentes aspectos y en el próximo slide vamos a entender cuáles son los aspectos que realmente nos interesan a nosotros que estamos visualizando y proyectando un espacio de bienestar dentro de los hitos del ciclo de planificación que habíamos indicado que inician en 2015 2016 y llegan hasta el 2020 se encuentran varias ya desde el ministerio de planificación del desarrollo han habido leyes han habido resoluciones ministeriales han habido caídas y bajadas con respecto a trabajar los documentos que se exponen en la primera imagen entonces a raíz de eso ha habido un ejercicio en progreso para llegar a entender cuál sería nuestra visión como Bolivia para obtener buen uso de los recursos naturales estar conscientes con la madre tierra y los recursos también que existen en él cómo trabajar los usos las costumbres las tradiciones pero en el margen también del respeto considerando que somos un estado plurinacional de Bolivia entonces para ir cerrando este slide en conclusión se tiene que existen herramientas que se han empleado desde el 2015 con el fin de planificar nuestros recursos en nuestro territorio existe y como nosotros estamos trabajando en el espacio con algunos elementos es nuestro deber conocer de qué manera podemos utilizar podemos aportar en estos documentos porque incluso como personas que somos vecinos residentes de un espacio de un territorio podemos aportar en estos documentos y tenemos que saber cómo, cuándo, por qué y dónde se van a hacer estas actividades ¿ya? Justamente esta planificación que se ha gestado desde el 2015 a 2016 ha llevado a proyectar la agenda patriótica del Bicentenario es decir que para el 2025 nosotros como Estado Plurinacional de Bolivia deberíamos haber trabajado en las próximas en las próximas líneas próximas líneas de trabajo que se les va a exponer pero considerando que debemos mostrar resultados si esto ha iniciado en 2015 y casi ya han pasado unos 10 años deberíamos tener resultado en los siguientes aspectos que son 13 erradicación de la pobreza extrema socialización y universalización de los servicios básicos tercero salud educación y deporte cuarto soberanía científica y tecnológica quinto soberanía comunitaria financiera sexto soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral siete soberanía sobre nuestros recursos naturales ocho soberanía alimentaria nueve soberanía ambiental con desarrollo integral diez integración complementaria de los pueblos con soberanía once soberanía y transparencia en la gestión pública doce disfrute y felicidad y trece reencuentro soberano con nuestro mal esto que se ha dado estos trece puntos trece lineamientos de trabajo forman parte de la agenda patriótica del bicentenario veinte veinticinco que está trabajando y está a la cabeza del órgano rector que sería el ministerio de planificación del desarrollo en coordinación con municipios gobernaciones y instancias más locales cuál es el deber del ministerio de planificación exigir que cada cierto tiempo como lo indica la imagen uno todas estas instancias puedan remitir al órgano rector los documentos del PTDI del PDG de tantos otros que se generan y a través de eso el ministerio se hace como un fiscalizador para revisar que sí se esté trabajando en los en las líneas de trabajo que están dentro de la agenda del Bicentenario veinte veinticinco esto que se está poniendo es muy similar a lo que las Naciones Unidas ha proyectado con los objetivos de desarrollo sostenible para el veinte treinta que son justamente diecisiete si bien lo recuerdan hay desde pobreza hay un espacio también para las mujeres un espacio para los océanos y los mares y así y así teníamos diferentes aspectos ellos tienen diecisiete nosotros tenemos trece no vamos a ver cuál es el cuál es el mejor no vamos a entrar a estas competencias de evaluar cuál es el mejor pero para que conozcamos que sí tenemos lineamientos de trabajo y sí por lo tanto tenemos que exigir que se trabajen en estos mismos ahora bien cómo estos estos lineamientos pueden llegar a respaldar algún aporte en cuanto al paisaje y al bienestar pues voy a seleccionar y voy a explicar de forma muy breve por el tiempo de qué trata cada uno y cómo podríamos vernos beneficiados erradicación de la pobreza eso se simplifica en trabajo digno y productivo para las las personas el punto número dos socialización y universalización de los servicios básicos respecto a la cobertura y continuidad de los servicios básicos y acceso para todos nosotros a estos mismos soberanía comunitaria financiera que quiere decir implementar políticas macroeconómicas con crecimiento económico y también sostenible otro de los elementos en los cuales vamos a fomentar nuestra nuestro bienestar en cuanto al paisaje es el número siete que trata de la soberanía sobre nuestros recursos naturales y esto quiere decir que tengamos nosotros mismos el manejo de la explotación de nuestro petróleo nuestro gas natural nuestros hidrocarburos y que podamos también a la par trabajar su industrialización entonces estos recursos naturales no pueden quedar exentos de nuestro paisaje hemos quedado que si existe dentro de nuestro paisaje un paisaje productivo minero como es Potosí entonces tenemos que implementarlo también se encuentra la soberanía alimentaria hemos hablado de los paisajes agrícolas donde aún se sigue trabajando de forma ancestral la producción de algunos alimentos y estos por lo tanto se constituyen en soberanía alimentaria para las y los bolivianos por otro lado tenemos el punto número 12 que es la soberanía ambiental con desarrollo integral que quiere decir una gestión integral de los recursos hídricos del suelo algunos renovables y no renovables dentro del 12 también tenemos el disfrute y la felicidad que es algún componente que está inmerso dentro de lo que es el paisaje pueden ser paisajes un poco más lúdicos más dinámicos que te lleven a experimentar con sus espacios esta imagen que estoy compartiendo que trata de resumir los objetivos de las Naciones Unidas que son 17 ha sido presentado en un evento para Eslovenia el 2020 con el objetivo de demostrar que dentro del territorio boliviano tenemos paisajes dentro de las categorías de urbano periurbano rural y natural y que se estarían alineando en 6 de los 17 objetivos justamente el participar de esta actividad me ha llevado a que podamos trabajar con otros activistas dentro del paisaje la plataforma de paisaje cultural y natural en Bolivia hemos hablado ya de cómo llegar a aportar en el desarrollo sostenible que es un punto fuerte dentro de las Naciones Unidas que es el conjunto de acciones y operaciones para una buena administración y dirección del paisaje que permita su planificación desarrollo implementación y control promover la preservación y salvaguardia del patrimonio cultural y natural para una preservación activa e inventiva simbólica y estética del paisaje también tenemos lo referido a la inclusión efectiva del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en los procesos de planificación en sus diferentes dimensiones urbanos periurbanos rurales y hasta naturales esta ya es la tercera parte perdón no le cambié el número pero son proyecciones y reflexiones que vamos a hacerlo de forma conjunta quizás no vamos a poder participar todos por el tiempo también que nos apreña pero vamos a hacerlo de forma muy sucinta entonces ¿qué es lo que acompaña esta imagen? para darles contexto tuve la oportunidad de visitar Cinque Terre que está ubicado en Florencia y es un paisaje como ustedes pueden ver maravilloso ¿qué es lo que acompaña a la parte natural? la el que se trabaje el paisaje agrícola vemos terraplenes que están dentro del cerro pero también vemos un sistema de transporte a través de lo que serían andaribeles ya para llevar la extracción de las uvas de los olivos hasta la parte inferior donde se trabaja la industrialización en el recorrido dentro de estas terrazas ¿qué es lo que se encuentran? productores que te venden los vinos locales te hacen degustaciones de las comidas locales te hacen caminar hay un trekking de casi tres horas y son cuatro pueblitos que se encuentran distantes por cuatro horas a pie y tú tienes que caminar entonces existe un buen manejo del paisaje y genera un bienestar para la población local pero también de toda Italia porque los productos que se cosechan que se cosechan en este lugar son vendidos en toda Italia y tienen un sello de garantía que indican que es un producto local garantizado que tiene todas las medidas de seguridad para que se pueda consumir incluso llegan a tener un precio mayor fuera de Italia entonces estamos viendo que en cuestión del paisaje y el bienestar Italia nos lleva la delantera siendo un territorio mucho más pequeño que Bolivia tendríamos que tener como cinco Italias para llegar a lo que es Bolivia imagínense y nosotros si hacemos memoria de algunos paisajes dentro de nuestro territorio de acuerdo a algunos recorridos que hayamos hecho podemos identificar que contamos con estos mismos paisajes lo que nos falta como seres humanos es innovar es trabajarlo de una mejor manera miren lo que vemos en la última imagen que acompaña esta diapositiva es un gato que vive dentro de este espacio y que lo exponen como un bien cultural nosotros tenemos restos arqueológicos tenemos chulpares tenemos iglesias antiguas que pueden venderse de la misma o de la mejor forma pero no lo estamos aprovechando otro de los ejemplos dentro de Cinque Terre son estos paisajes son estas experiencias sé que quizás no tenemos acceso al mar pero miren nosotros con un poco de creatividad podríamos llegar quizás no a imitar pero a trabajar un poco más el paisaje que es lo que han hecho acá en la primera imagen viendo hacia el mar es una plataforma para que la gente a través de esta plataforma pueda pues tirarse hacia el mar y nadar pero nosotros podríamos aprovecharlo si tenemos un lago si tenemos otros elementos en los cuales podemos intervenir como urbanistas arquitectos e ingenieros también tenemos efectos como hemos dicho la atmósfera de momento atardeceres que estoy segura que de cualquier lado que veamos Bolivia vamos a tener atardeceres o amaneceres únicos y lo mismo pasa con el manejo en cuanto a la arquitectura y la estructura y las capas que acompañan a estos paisajes como lo que se ve en la última foto para ir viendo algunos ejemplos también en Italia es el conjunto arquitectónico el que nos llama la atención los colores las texturas trabajar con el espacio natural como lo que hemos visto en la fotografía de la glorieta en Sucre tenemos capas y en una primera capa acá tenemos una cubierta en una segunda capa tenemos vegetación en una tercera capa de nuevo arquitectura y en una cuarta capa las terrazas aquí no hay prohibido grafitear no hay hay educación de la población con sus edificios hay respeto por la actividad de los turistas hay un buen manejo de las actividades turísticas también para el alojamiento para la comida miren las visuales que acompañan la última imagen que es un poco más naranja es un tipo de arquitectura que se integra correctamente al conjunto vemos terrazas que no sobresalen más allá del límite permitido donde llega la cubierta es ahí donde tiene que terminar las viviendas de los demás existe una integración en cuanto a las tipologías de ventanas la materialidad el uso de los balcones hasta los colores que es lo que se ve también en otros espacios fuera de Italia por ejemplo en Grecia que existe un buen manejo y preservación hacia lo construido y que forma parte de la identidad cultural como es que en Atenas tenemos el Panteón algunas iglesias algunas estructuras ya que llevan bastantes años y los atardeceres los paisajes que son un componente fundamental para explotar nuestro paisaje ¿qué es lo que tenemos en Bolivia? casi lo mismo o mejores paisajes tenemos en Sucre estos paisajes que son mixtos incluso patrimoniales hay algunos que son más naturales son lagunas más naturales no tan trabajadas pero ahí podríamos aportar más como arquitectos en las primeras dos imágenes vemos un muy buen aporte de los arquitectos y una buena integración de todo el conjunto ¿qué es lo que vemos acá? que no solamente tenemos paisajes arqueológicos tenemos paisajes gastronómicos gente local que quiere demostrar cómo es que trabaja su gastronomía desde la extracción de la piedra por ejemplo el señor que lo estamos viendo en una imagen grande pertenece a Manquiri y lo que él nos está ofreciendo es la calapurca indicando que en Manquiri solo en Manquiri ha sido trabajado el plato original de la calapurca nos ha indicado cuál es el proceso de selección de la piedra cómo es que empieza la cocción cuándo se integran en los diferentes alimentos eso ya se convierte en parte de un paisaje que la gente local puede vender para su bienestar también tenemos infraestructuras antiguas dentro de nuestro territorio que quizás no nos está cayendo en época de lluvias es peor y si no hacemos algo vamos a perder no solamente la infraestructura sino la calidad de todo el paisaje tenemos este tipo de imágenes que ya son un poco más críticas por ejemplo las lagunas Caricari que tienen una gran historia y antecedentes que van desde la colonia pero vemos desingenieriles desde la colonia a la fecha no se han hecho refacciones mantenimientos y vamos a perderlo dentro de pronto porque incluso existen los rumores de que ya existe una afectación por parte de la extracción mineral en contaminación del recurso hídrico por otro lado tenemos imágenes si ustedes no se dan cuenta pero en la última imagen que está que son las dos en la última imagen vamos a ver una hacienda sin cubierta una hacienda de la época colonial que pertenece a Potosí que podría con algún tipo de inversión podríamos mejorar este lugar pero no por otro lado tenemos un recorrido dentro de la hacienda y que es lo que encontramos elementos que se nos están cayendo y podríamos podría tener imagínense si esto fuera un hotel y si lo trabajamos de una mejor manera para aquellos que han visitado la Casa de la Libertad en Sucre se pueden imaginar cuál sería una proyección de buena intervención para este lugar y para los que no han conocido les animo a que viajen conozcan tomen fotografías y analicen lo que están viendo ya como último como uno de los últimos puntos se va a tener la conclusión que va a ser muy concreta y vamos a tener estas dos imágenes que son versus la primera apostar por la protección diseño y planificación del paisaje brindará al ser humano un retorno del bienestar económico y de habitabilidad tenemos dos paisajes que corresponden a Bolivia uno que pertenece a Tarija y se nota que existe un buen trabajo en cuanto a la parte de de trabajo a la agricultura de producir con lo que están sembrando ahí versus lo que se nos está cayendo que es un paisaje que también pertenece a Bolivia que es el cero rico de Potosí no vamos a entrar en debate si les recomiendo que puedan conocer más acerca de esta situación y puedan identificar que este símbolo que hoy se nos está cayendo por la extracción de mineral forma parte de nuestro escudo nacional y el momento en el que perdamos este elemento va a afectar a nuestro bienestar pero también a nuestra parte simbólica y emocional bueno con esta última últimos slides me despido agrego lo que son los cueres de la página web del facebook e instagram de paisaje caminante para que lo puedan pronto estaremos con algunas actividades quizá por Potosí iniciando por allá en pro del cero rico de Potosí algunas acciones pero ya sin extenderme más les agradezco por la atención brindada y me despido la atención y y y bien y y y y Gracias.